Esa mirada que tú me das Habla por sí sola Este ritmo que empieza Te descontrola Y ya sé que tú quieres Toma que lo tienes Yo haré que eso llueva Y alto tú te leves Aquí no te estres Enséñame eso que tienes Estoy loco por sentir Sentirte y a ver Solo tú me pones así ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Secretos nosotros salimos Sé que tú piensas en aquello que hicimos No te podías resistir de mí Y yo tampoco de ti Todo lo que empieza volando Te envuelvo y termina gustando Cuando te vea Te dime cuándo Que da rutina Vamos a empezar Estoy loco por sentir Sentirte y a ver Solo tú me pones así Así Bien bello ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Déjame ver ¿Qué tú tienes ahí? Sedúceme Mientras el cristal se empaña Quiero que me haga un split Ponte flexible así Como me gustan a mí Vamos a hacerlo en el carro Escuchando todas mis canciones Me gusta la mujer de buena Que tiene malas intenciones Estoy loco por sentir Sentirte y a ver Solo tú me pones así Así Bien bello ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Déjame ver Que tú tienes ahí Sedúceme Déjame así Enséñame Eso que tienes ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Déjame ver Que tú tienes ahí Sedúceme Déjame así Enséñame eso que tienes Oh Oh Yeah Eso que tienes tú Eso que tienes tú Tú tienes algo que me mata Yeah Oh 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 Yeah Oh Yeah Estoy loco Por sentir Sentirte y a ver Solo tú me pones así Así Bien bello ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Déjame ver Que tú tienes ahí Sedúceme Déjame así Enséñame Eso que tienes ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Déjame ver Que tú tienes ahí Sedúceme Déjame así Enséñame eso que tienes Esa mirada que tú me das Habla por sí sola Este ritmo que empieza Te descontrola Y ya sé que tú quieres Toma que lo tienes Yo haré que eso llueva Y alto tú te leves Aquí no te crees Enséñame eso que tienes Yeah Raúl Alejandro Juan Antonio This is the nice guy Almighty 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 All of Fame studio Ala, 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 Ala Gracias por ver el video